Muy bien, venga pues Venga, ya hay No, acá, 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 no, eso no lo vamos a hacer Bien, todo aquí No se te ha hecho eso Todo el ejercicio más físico y después Aquí Ahí está por dentro No va a tocar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos, 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 los niños allá. Una mano adentro y la otra afuera. Así, dale, vamos. Sí, ahí. Vamos, vamos, dele. Dale, 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 vamos. Espúrgale la cintura, dale. Después te toca a ti. Muy bien, muy bien. Jalacho. Gracias. Gracias. Gracias.